El fenómeno paranormal es muchísimo más fácil encontrarlo de noche por la hora muerta. Pero bueno, evidentemente cuando algo no nos quiere, no le gusta nuestra presencia, nos hace ese tipo de cosas. Estoy escuchando como si golpearan la lámina. Para hacerle solo esto no esperaba esto. Por ahí se ve sangre en la pared. No sabemos si a lo mejor mataron a algún animal. Si es una persona ya sabemos qué hacer, ¿ok? ¡No me han robado! ¡No me han robado! ¡No me han robado! ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy estoy muy feliz, estamos retomando las exploraciones urbanas y estamos desde un sitio que estoy seguro lo recuerdan. Es nada más y nada menos que la universidad, la escuela maldita en donde ya tenemos video en archivo extinto. Un lugar, una escuela que está abandonada hace aproximadamente 4 años, si no me equivoco, y donde le llaman la Universidad de la Muerte. Así como lo escuchan, la Universidad de la Muerte, muchas personas que pasan a diario por aquí nos han mencionado que ven sombras, que ven cómo personas entran y salen de la universidad y esto es curioso porque realmente se encuentra a pie de carretera y es muy complicado, no imposible, cabe aclarar, pero sí es muy complicado que al menos los indigentes se vengan hasta este sitio para tomarlo como su hogar. Por ende, se les hace bastante extraño ver cómo hay personas o cómo hay sombras que de pronto caminan en los interiores de esta escuela. Ya nosotros venimos a grabar en alguna ocasión a este lugar y realmente es que sí captamos muchísima manifestación paranormal. Se movieron muchas cosas, parecía haber una entidad que quería mostrarse o que quería decirnos algo y por eso es que estamos hoy de nuevo aquí. En aquella ocasión les pedimos que si el video llegaba a 5 mil likes íbamos a volver a esta escuela. Y bueno, pues está a punto de cumplirse esos 5 mil likes familia por lo que nos decidimos venir y grabar nuevamente en esta escuela. Pero hoy llegamos más temprano porque les quiero mostrar cómo se ve este lugar de día. Así que vamos hacia allá familia, vamos a entrar. Acompáñenme, se la van a pasar chido. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse ya en este momento. Apliquen la campanita de notificaciones porque si no la aplican YouTube no les va a notificar cada vez que yo subo un nuevo video. También tienen que cliquear en la campanita y después ponerle todos los videos para que YouTube pueda avisarles cada vez que nosotros o que yo en mi canal, este Kevin Barranco, subo video para que no se los pierdan. Sin más choro, vamos a iniciar. Vamos hacia allá y vamos a ver qué tal se ve de día. ¿Me acompañan? ¡Vámonos! Bueno, miren, nos metimos justo por este lugar. Es como un caminito, supuestamente este llevaba hacia las espaldas de la universidad. Decidimos dejar la camioneta por allá, por atrás, para que no llamemos la atención. Como verán, aquí pasa un puente, una carretera, y era lo que les comentaba. Es muy complicado que los indigentes se vengan hasta acá solamente para dormir. Por lo que, no sé, ese tipo de manifestaciones como sombras y demás las atribuyo más a lo paranormal que a lo vivo. Pero bueno, vamos hacia allá, vamos a entrar. Vean cómo se mira desde aquí, desde afuera. ¡Wow! La verdad es que es un sitio impresionante, familia. Es una escuela bastante, bastante grande. Ahorita la van a ver por dentro. Pero antes que nada, no se me debe de pasar porque por aquí se encuentra nuestro Cámara 2. ¿Qué onda, Cámara 2? Alexis, ¿cómo te gusta que te llame la gente? ¿Cámara 2 o Alexis? De las dos formas está bien. ¿De las dos formas? Excelente. Bueno, pues aquí está el Cámara 2. Recuerden seguirlo en sus redes sociales, Instagram. ¿TikTok tienes? Sí tiene TikTok, se los voy a dejar aquí en la pantalla también y en la descripción. Y el vato acaba de abrir también su canal de Twitch para que vayan a seguirlo. Se los voy a dejar el link en la descripción y justo aquí en pantalla también para que vayan a seguirlo. ¿Verdad, Cámara 2? Sí. ¿Qué es lo que muestras en Twitch, güey? Pues mayormente ahorita me he estado dedicando a hacer directos de juegos y eso. Y, pues bueno, voy a intentar traerme al canal de Twitch un poquito más todos de terror para que, pues, escuchen un poco mis reacciones. Claro, que disfruten cómo se asusta el Cámara 2 en esos videojuegos también. Así que, bueno, que vayan a seguirlo en todas sus redes sociales, familia, el Cámara 2. Pero bueno, ahora sí, viene lo bueno. Vámonos hacia allá. Vean. La vez anterior que venimos, familia, todo esto estaba completamente verde. Estaba muy, muy, muy verde. Cabe aclarar que venimos en temporada de lluvias y ahorita, al día en el que estamos grabando esto, apenas, justo apenas está iniciando la temporada. Apenas está iniciando la temporada de lluvias, así que, pues, realmente todo se ve muy seco aún. Vean, por ahí tenemos lo que era una caseta de vigilancia, seguramente. Por aquí pasaban todos los coches de los maestros, supongo que se estacionaban hasta allá, hasta el fondo. No de los alumnos, supongo que lo de los alumnos entraban y se estacionaban aquí afuera. Hay un estacionamiento algo, algo grande. Pero bueno, vean, claramente los vándalos han hecho de lo suyo. Vean cómo se mira esto. Está, todos los vidrios están quebrados. Todos los vidrios. Vean. Hay que tener mucho, mucho cuidado donde pisar, porque nos podemos cortar, familia. Vamos a caminar por aquí, por este lado. Vamos a entrar primero aquí abajo. Vean cómo está todo, todo ya bastante deteriorado. Bastante deteriorado. Hay mucho aire, seguramente va a llover. Vean cómo se mueve por allá el portón. Hay bastante, bastante aire. Por aquí nos dice no pasar. No sé si recuerden, pero en archivo extinto esta puerta empezó a moverse. Bueno, aquí había una puerta. Aquí. Pero claramente ya no está. Seguramente vinieron a robarla, a llevársela. Está aquí el baño. Todo está muchísimo más deteriorado hace un año que venimos. Seguro, vean. Ahí hay otra puerta. ¡Guau! Familia, aquí había un ventilador. Justo aquí arriba había un ventilador. Ya no está. Evidentemente la gente, que seguramente vive cerca de aquí, ha venido por él, se lo ha llevado. Está saqueado. Está saqueado totalmente ya la escuela. Completamente saqueada. Por acá hay unos baños. Este era el baño de los hombres. Entonces, vean cómo está ya deterioradísimo. ¡Guau! La verdad es que sí se ve un tanto más deteriorado, más saqueado. Por acá hay otros baños. Este era el baño de las chicas. Vean. Era el baño de las chicas. Justo este. Vamos a caminar por acá. ¡Guau! Incluso aquí había como unos fierros de alguna estructura. No sé si del techo o de alguna otra cosa. Pero justo aquí había unos fierros, familia, que constantemente se estaban moviendo. Vean. Eran parecidos a esos. Pero ya no están. O sea, hay puros escombros. Pura madera ya quebrada. Rota. Hay grafitis, evidentemente. Por acá dice que era la sala audiovisual. Por ahí pueden observar. Vamos a entrar. Cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Te sacó un pedote, ¿ah? Sí, mamá. ¿Qué pedo? Ay, lo sé no me lo esperaba ahorita, güey. No, no mames. Ni yo me lo esperaba ahorita, güey. Pues usualmente todo empieza a pasar ya más noche, güey. Usualmente todo empieza a pasar más noche, familia. Pero ahorita nos acaban de tumbar esta madera al cámara donde sacó un pedote. La verdad es que no lo esperábamos. En lo absoluto no lo esperábamos. Pero bueno, se pueden dar cuenta cómo evidentemente, aunque sea de día, el fenómeno paranormal está latente, está activo. Y si algo no le gusta o si la presencia de alguien de nosotros no le gusta, va a ser de las suyas. Familia, pues como se acaban de dar cuenta, es aún de día. Son las ocho pasaditas de la noche, pero todavía es de día. Y acabamos de vivir una manifestación paranormal justo en este momento. Nos tiraron una madera por allá por atrás. No nos lo esperábamos en lo absoluto. El cámara 12 se sacó un pedo. Se asustó muy cabrón porque es que de verdad, que de día usualmente no nos pasan este tipo de cosas. El fenómeno paranormal, pues es muchísimo más fácil encontrarlo de noche por la hora muerta. La hora en la que... Wow, vean esto. Es muchísimo más sencillo encontrarlo de noche, pero bueno. Evidentemente, cuando algo no nos quiere, no le gusta nuestra presencia, nos hace ese tipo de cosas y la acabamos de vivir. Ay, güey. Por allá. No sé, güey. ¿Qué pedo? ¡A la madre! Por allá al fondo, se está escuchando como si golpearan la lámina. Y dice, camarados, que por acá empezaron a mover algo. Esa cosita, güey, vi que se movió así de golpe y empezó a tambalear. Se quedó tambaleando. ¿Esa de ahí? Esa de ahí. Esa ahorita que está moviendo por el aire. Ajá. Pero vi que se movió de chingadaso. ¿En serio? ¿Qué es eso, familia? Güey. Si es una persona, ya sabemos qué hacer, ¿ok? Familia. En verdad que no lo podemos... No lo podemos creer, familia. Desde ahorita, justo de día, en verdad son las 8 pasadas de la noche. Chequen. Se los voy a mostrar. Vean. Espero que se alcance a ver. Bueno, son las 8.20 de la noche. Está a punto de caer la luz del día. Pero ya se están escuchando cosas aquí en la Universidad de la Muerte. Antes de proseguir, cabe decir que no tenemos a ciencia cierta información del por qué se abandonó. Lo único que sabemos es que se abandonó para poder cambiar de sede, cambiar hacia un lugar más céntrico del pueblo en el que se encuentra. Pero bueno, ¿saben que siempre existen relatos de personas que mencionan que se escucha, que han pasado cosas trágicas en este tipo de lugares? Y más cuando son abandonados. Es muy fácil que los tomen como un lugar en el que puedan venir a hacer cosas malas. ¿Saben a qué me refiero? No lo puedo mencionar por cuestiones de alineamiento de YouTube y de Facebook si no me pueden bloquear el video o me lo pueden eliminar. Pero saben perfectamente de lo que hablo. Es aquí. Es aquí. ¿Qué onda? Ya se había calmado, familia. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se escuchan pasos. Hay que estar bien alertas de todos lados, ¿eh? Muy alertas de todos lados, güey. Vamos hacia afuera. Cuidado aquí. Que hay unos hoyos por aquí. Bastante grandes. No nos vayamos a caer. Dejo de escucharse, familia. Era justo aquí. Justo aquí arriba es de donde se escuchan esos golpes. Vamos a caminar un poco hacia acá. ¿Se pueden dar cuenta? Que ya no se escuchó nada, familia. ¿Qué onda? ¿Truena, güey? ¿Qué pedo? Camila, no sabemos que seguramente puede ser el viento, pero ¿con qué lo haría? Para serles honestos, no esperaba esto. Uy, aquí hay un hoyo bastante, bastante grande. Wow. Vean esto. Hay que tener cuidado, no nos vayamos a caer, güey. Porque ahí ya está cuarteado. Nos queda mucho, pero mucho tiempo para grabar de noche. Uy, esta es de las que pican, güey. Familia, la verdad que no esperábamos lo que está sucediendo en este momento. Claramente están pasando cosas extrañas. Posiblemente puedan ser por el viento y demás. Pero, no sé. No sé, cuando estás en este tipo de lugares, cualquier cosa es de verdad motivo para alarmarte. Porque pueden ser vivos, pueden ser fantasmas. Pero lo más peligroso es esto. O sea, que puedan ser vivos y que puedan estar merodeando el lugar. Que no les guste que estemos aquí. Que se molesten y puedan incluso dañarnos. Eso es lo que me da más miedo. Últimamente nos hemos topado con cada situación que es bastante desagradable. Pero bueno, esto es el urbex. Y esto es la investigación paranormal de noche que se pone aún más peligrosa. Pero, bueno, vamos a entrar justo aquí. Ahí. Ahí hay una cobija. Vean, hay una cobija. No sé si es una cobija o es un tapete. Se escucha algo por detrás. Es arriba. Vean. Están resguñando aquí arriba, familia. Pueden ser animales. O no sé qué puede ser. ¿Qué es, güey? Vean. Vean. Este lado tenemos algunos. ¿Qué onda, güey? No sé si sean animales. Supongo que sí. Vean. Estos medicamentos. La otra vez que venimos, olían bastante, bastante mal. Unas personas que bajaron de un carro. ¿Neta? ¿Unas personas que bajaron de un carro? No, no mames. Pues hay que estar alertas, ¿eh? Diablos, familia. Vean. Por allá. Se ve un carro. No sabemos si la persona viene hacia acá. Familia, es que de verdad que ya estamos bastante ariscos. No. Me parecería se va. Uf, familia. Ay, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Se cayó de acá o se movió de ahí de abajo? Familia, ¿eso se cayó? ¿Eso que están viendo ahí? No sabemos si se cayó o se movió del mismo piso. Guau. Increíble. Increíble que estén empezando a suceder este tipo de cosas desde ahorita. Increíble. Güey, en verdad que es increíble. Por ahí se ve sangre en la pared. Y ahí hay cal. No sabemos si a lo mejor mataron a algún animal. Hay muchos moscos justo de este lado. No sé, no sé si esto sea saludable, respirarlo, güey. No se ve confiable esto, güey. Puede ser... Perjudicial. Sí, puede ser perjudicial. Yo creo que vamos hacia afuera. Ay, cabrón. Es curioso cómo todo se empieza a manifestar en cuanto empieza a caer la noche. Aún es de día. Se los vuelvo a repetir, familia, pero... Las manifestaciones están empezando a suceder y aún nos quedan algunas horas para empezar a grabar archivo extinto. No hemos ido hacia arriba, familia. Yo creo que en este momento vamos a ir hacia el segundo piso. Es que es un sitio enorme, vean. Acá no sé qué era. No sé cómo, para qué lo tomaban realmente. Sala de usos múltiples, familia. Aquí está, aquí dice. Pues justamente era eso. Vamos a retroceder y vamos a ir hacia adentro nuevamente para caminar por el segundo piso de la universidad. Vamos a retroceder. Vamos a entrar por este lado para ir justo hacia el segundo piso. La verdad es que les digo, les soy sincero, familia, desde la primera vez que venimos a este lugar, en esta segunda vez, lo confirmo. Siento claramente como si alguien o varias entidades o personas nos estuvieran vigilando de todos lados. La verdad es que no es para nada agradable, familia. Te sientes como acorralado, como si a algo o a alguien estuviera nada más vigilándote qué es lo que haces. Vean, vamos a ir acá, arriba. Está a punto de irse la luz. Yo creo que calculo que en unos 10 o 15 minutos ya no va a haber nada, nada de luz. Vean cómo se mira por aquí. Bueno, pues claramente acá eran salones, supongo que también eran salones. Baño por aquí. Está súper, súper saqueado, familia. Vean qué bonito cómo las ramas entran por la ventana, familia, adueñándose. O no adueñándose, más bien reclamando lo que es suyo. Vean cómo entran las ramas por aquí. Aquí se incrustan en el techo y empiezan a alargarse, a expandirse por todo el lugar. De verdad, incluso hasta la misma herrería, esto que ven aquí, se lo han llevado, vean. Vean, se lo han llevado, familia. Qué increíble, guau. Ándale, había escaleras, ¿no? Yo como que me acuerdo que había escaleras por aquí en donde podíamos bajar, pero ya no, ya no hay manera. Bueno, familia, pues como pueden observar, la universidad está deteriorada, está saqueada, está vandalizada. Está en una peor condición de la que estaba hace un año que venimos. Me parece increíble cómo incluso la herrería de aquí, de las ventanas, se la han llevado. Bueno, pues está bien. Digo, de cierta manera le dan un segundo uso a lo que ya no funciona, al menos en este lugar. Pero no sé, voy a buscar algunas fotos o videos de la universidad, espero encontrar, para ver cómo se ve cuando... Para ver cómo se veía cuando no estaba abandonada, porque seguramente era un sitio bastante bonito, un sitio a donde me hubiese a mí gustado ir a la escuela. Vean, acércate cámara dos. Vean, justamente aquí afuera, puede salir un poquito, se alcanza a ver. Justo aquí afuera hay una fuente, familia, o había una fuente. No sé, puedo imaginar cómo lucía en sus mejores tiempos. Seguro era un lugar bastante bonito. Qué tristeza que lo hayan abandonado. Seguramente algo muy... ¿Cómo decirlo? Algo muy malo tuvo que haber pasado para que acabara en estas condiciones. Porque de otra manera, solamente cambiarse de sede y dejarlo así, no sé. No me parece la mejor opción. Sobre todo porque seguramente todo esto era caro o fue caro para su construcción. Y de pronto abandonarlo así por no más. No lo sé, no me parece de lo más adecuado. Realmente es que era... Se veía que era una escuela muy, muy bien lograda. Pero bueno, cabe recordar que las cosas a veces así suceden. ¿Saben a qué me refiero? Muchas veces en este tipo de escuelas, cuando son lugares abandonados, se prestan para muchas cosas. Espero que esta noche no nos topemos con nadie vivo. Porque la verdad es que ya estoy bastante enfadado, fastidiado de encontrarnos con gente realmente. Nosotros venimos a buscarlo para normal y encontrarnos con gente no es agradable. Vamos a ir hacia afuera. A despedir el video. Nada más hay que tener cuidado porque hay un chingo de vidrios, ve. De hecho yo creo que la mejor manera va a ser salir por aquí, ve. Escuché como una voz. Guau, ya me estoy sugestionando bastante familia. Me estoy sugestionando bastante. Ya está a punto de caer la noche. Está a punto de hacerse de noche y nosotros tenemos que comenzar la investigación. Es que guau, o sea, vean esto familia. Vean ese atardecer, vean el cielo, vean el puente, vean la carretera. O sea, todo está increíble. Es un lugar que sin duda alguna para alguien que vea en algún momento este video de exploración. Seguramente le va a traer buenos recuerdos o malos recuerdos. No lo sé, no estoy seguro. Pero la verdad es que si abandonada luce bonita, no me quiero imaginar cómo lucía de día. Cómo lucía en sus mejores tiempos. Lástima, lástima que esté en esta situación. Espero que, no sé, en algún momento el gobierno o qué sé yo, lo puedan volver a renovar. Porque es un sitio bastante bonito. Bueno familia, pues este ha sido un video más de aquí de mi canal de YouTube, Kevin Barranco. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse ya en este momento. Recuerden activar la campanita de notificaciones, darle en todos los videos para que así YouTube pueda avisarles cada vez que subo un nuevo video. De otra manera, no les va a avisar y no lo van a poder ver. Así que es muy importante que hagan este paso. Vamos a terminar un video más. Se me pasó mencionarles que se dice que antes de que fuera una universidad, fue también una aceitera y una mueblería. Después pasó a ser una universidad y ahora está en este estado. Pero bueno, esto ha sido un video más familia. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien. Recuerden que después de este video, más noche, vamos a grabar Archivo Extinto. Vamos a tratar de captarlo paranormal. Vamos a ver qué logramos captar nuevamente en este sitio. Así que, si quieren ver más, váyanse ya a Archivo Extinto a ver el video, la investigación de este lugar. Nos vemos muy pronto familia. Yo soy Kevin Barranco y esto es Kevin Barranco. Así es. Nos vemos pronto familia. Bye, bye.